Bienvenidos a la primera entrega de Market. Market, Economía y Negocios, Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma, vamos a estar con ustedes a partir de hoy y de lunes a viernes a las 7 de la noche, compartiendo todas las noticias relativas al mundo de la economía. Todo, absolutamente todo a nivel nacional e internacional, usted lo podrá ver acá. Noticias, análisis, entrevistas, de todo. Estará en Market, Economía y Negocios. Bueno, respetando, respetando el protocolo sanitario, yo le saludo de lejos al señor, a mi hermano Eddie Matos, quien nos va a acompañar, va a ser parte de esta propuesta de noticias económicas. Para mí un honor, Edmundo, amigos televidentes, estar aquí de verdad, que yo pienso que este espacio ha impactado desde el primer día. Así es. Porque todo lo que vemos aquí es interesante. Además, decía Carlos Marx, que la economía es lo que mueve la rueda de la historia. Es decir, que todo el que esté ahí sintonizando sabe que le conviene escuchar el contenido, porque de aquí depende la vida próspera, el progreso de la República Dominicana y del mundo, aunque estemos en pandemia. Todo, absolutamente todo, tiene un trasfondo económico. Todo lo mueve la economía. Mira, y por cierto, uno de los líderes más importantes de la República Dominicana, el doctor, el profesor Juan Bosdigo, que el político que no sepa de economía no merece ocupar un cargo en el Estado. Ahí tú ves de ese prócer de la política dominicana lo importante que es la economía. Pero espérate. También Juan Bosd dijo que si la economía va bien, el país también. Y es así, porque los países que son modélicos, como Estados Unidos, para nosotros, te acuerdas el escándalo de Bill Clinton, pero la gente dice, a mí no me importa su problema personal, yo estoy bien con este hombre, porque hay que reconocer que Bill Clinton fue uno de los que mejores manejó la economía en Estados Unidos, y por eso es un ícono, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, de cómo se maneja la economía correctamente. Y quizás por eso, Donald Trump, a pesar de todas tus loqueras, todavía está, porque ha tenido un relativo éxito en la parte económica, especialmente porque ha sabido crear empleos. Pero vamos arriba. Vamos a empezar con el Banco Central. El Banco Central de la República Dominicana decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 3% anual. Asimismo, la tasa de interés de facilidad permanente de expansión de liquidez en un 3.5% anual y la tasa de interés de depósitos remunerados en 2.50%. La decisión sobre la tasa de referencia se basa en el análisis de la actividad económica y la evolución futura de la inflación, en particular la variación mensual del índice de precios al consumidor en septiembre del año que discurre fue de 0.60%, mientras que la inflación anual acumulada durante los primeros nueve meses del año fue de 3.74%. El Banco Central de la República Dominicana recordó que la inflación interanual septiembre del 2019 a septiembre del año 2020 alcanzó 5.3%, situándose en torno al límite superior al rango meta de 4% más o menos. La inflación subyacente se excluye de los componentes más volátiles de la canasta básica, alcanzando 4.34% en septiembre, cercana al valor central de la meta, destaca el Banco Central del país. Asimismo, el sistema de pronóstico del Banco Central y las expectativas de los agentes económicos señalan que las presiones inflacionarias recientes son de carácter transitorio, por lo que se prevé que la inflación convergería al centro del rango meta de 4% más o menos durante el horizonte de política monetaria. Mira, ciertamente hay que tomar en cuenta cuál es el precio, el índice de precios al consumidor que se está expresando en las provincias, porque evidentemente, especialmente en las urbes, hay una cadena de distribución en la cual cuando pasa de un agente distribuidor a otro, hay un incremento en el precio. Cuando hay escasez, evidentemente que los productos se incrementan, los productos agrícolas son estacionarios. Ahora bien, el profesor Antonio Siriaco me envió un trabajo, un estudio que él hizo, el cual señala que una de las razones por las que se está incrementando el precio de los productos de la canasta familiar es porque el tipo de cambio ha tenido una depresión de un 12% en lo que va del año. O sea, hablando un poquito para que la gente entienda más fácil, el dólar estaba a principios de año, enero, febrero, al 54 por uno. Ahora está al 58, 59, pero posiblemente en el mercado negro ya ronda los 60. Eso quiere decir que hay 4, 5, 6 pesos más que tiene que buscar el productor para comprar la materia prima. Precisamente varios productores han alegado que el incremento de los productos de la canasta familiar se debe a que los commodities, la materia prima, se ha incrementado como consecuencia del incremento de la tasa del dólar. Entonces, hay una variable ahí que si no se puede manejar, hay un nuevo punto de equilibrio porque hay un nuevo precio del tipo de cambio. Otra variable que dice el profesor es que hay un nivel de especulación en los agentes de distribución. Ahí, él dice que Inespre tendría que hacer un trabajo. De Inespre vamos a hablar ahorita que están interesados y de agricultura también. Ahora bien, la ley de oferta y demanda dice, si la oferta es escasa, hay mucha demanda, el producto se pone caro y viceversa. Cuando tú vas a los negocios, ves a las amas de casa diciendo que están caros y que algunos no aparecen, están escasos. Entonces, por ley de oferta y demanda, hay escasez de una serie de productos. ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé si es que como consecuencia del COVID, como consecuencia de la incertidumbre que creó también el problema político y demás, el cambio de gobierno, eso creó un nivel de incertidumbre, reitero, de parte de los productores y algunos no producieron adecuadamente. Entonces, hay una escasez. ¿Qué debe hacer el gobierno? Bueno, aumentar la producción lo más pronto posible y evitar que vuelva a pasar, a que se mansille un poquito, digamos, por decirlo de alguna manera, el proceso de planificación de la producción para que no haya escasez. Porque precisamente cuando hay escasez es que los agentes económicos especulan. Si hay abundancia, sencillamente tratan de vender lo más pronto posible, especialmente los productos agrícolas, porque caducan rápido. Así que, independientemente de que el gobierno puede hacer algo a través de Inés para evitar la especulación y el agiotismo, lo principal que tiene que haber es adecuada producción. Bueno, realmente lo que tú has dicho, pero yo creo, Edmundo, que esa colectividad, la mayoría de República Dominicana que nos ve en este momento, no cree mucho en este tipo de teoría. Tú sabes que también al gobierno de Danilo Medidas se le fustigaba al mismo Lionel cuando la gente sale con esta teoría de que hay especulación, pero lo que sí la gente tiene que entender y quiere es que el gobierno tome el toro por los cuernos. Y como tú dices, por ahí hay 5 mil millones de pesos que el gobierno de Luis Sabina Ver va a facilitar a todo el sector productivo nacional, al sector agropecuario, para que se pueda ampliar la producción y se puedan abaratar algunos productos de ciclo corto que están escasos. Yo mismo hoy compré unos mangos vanilejos, que déjame decirte, me lo hallé raro en este tiempo, mangos vanilejos, naturalmente los compré a 2 por 25, pero como no estamos en época y se ve muy bonito, pero yo creo que hay que apoyar al sector agropecuario, yo creo que el presidente Luis Sabina Ver ha entrado con buen ritmo, porque 5 mil millones de pesos que se le facilite a este sector, creo Edmundo que se puede solventar ese problema, porque en días pasados se estaba diciendo en todos los medios de comunicación que habían productos que habían aumentado más de un 125%, es decir, eso es insostenible porque hay que entender que todavía, y no creo que se pueda hacer tampoco al corto plazo, no se han aumentado los sueldos, entonces eso quiere decir que el poder adquisitivo de la mayoría de la población se ha reducido con el incremento de los precios. No, es un asunto de inflación y la gente no está trabajando, porque se ha perdido una cantidad importante de empleos como consecuencia de la pandemia, pero vamos a ver precisamente al ministro de Agricultura informando que se va a entregar 150 millones de pesos a los agricultores, al sector agropecuario de la provincia Valverde para ayudarlos con el tema del seguro y, valga la redundancia, asegurar una adecuada producción en la zona. El objetivo, y como ustedes pueden ver en el frente, es venir en auxilio de los productores, de los ganaderos. Todos sabemos que aquí ha habido una situación difícil para el ganado, entonces nosotros hemos traído pacas, más de 20.000 pacas para esta zona. También hemos venido trayendo, a traer material de siembra, el queje de yuca, plántulas, cepas, etc. El Banco Agrícola de la República Dominicana financiará la instalación de energía solar y de equipos necesarios para mitigar el impacto de la sequía en la producción agropecuario en la línea noroeste, informó el administrador de esa entidad crediticia, Fernando Durán. El proceso apoyará la ampliación de las plantas procesadoras de leche con recursos del programa de financiamiento por 5.000 millones de pesos a tasa cero dispuesto por el presidente de la República, Luis Abinaber, para relanzar la producción en el campo dominicano. A la actividad asistieron Guarionés Gel, presidente de Fedoga Norte, Banco Peralta de la Federación de Ganaderos de la línea noroeste, Eric Rivero de Aproleche y Nicolás López, diputado de la provincia. Siguiendo con el sector agropecuario y con la leche, precisamente el ministro de Agricultura entregó 20.000 vacunas para asegurar una producción de leche sana. Vamos a ver las declaraciones del ministro de Agricultura. Tenemos 3.000 vacunas en el Ministerio de Agricultura que también se las vamos a dar, totalmente gratis. Mira, agregó que se van a intervenir 700 kilómetros de caminos vecinales en todo el país de 1.000 que tienen pendiente de realizar antes de que termine el año. Es importante eso, Edmundo, porque con los aguaceros que ha habido se deterioran mucho los caminos vecinales, entonces es importante que el presidente Luis Abinaber acelere eso. ¿No es una ayuda constante? Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, prometió apoyar el Instituto de Estabilización de Precios Inespre para que dicha institución pueda llevar comida barata a los sectores vulnerables del país. Manifestó que cada centavo del gobierno del cambio será utilizado para cubrir las prioridades de la gente entre las que mencionó la alimentación diaria. Habló durante una visita a los alcarrizos en donde supervisó, junto al director de Inespre, Iván Hernández Guzmán, un operativo de ventas populares de alimentos a través del programa de bodegas móviles. Hernández Guzmán informó que dicho operativo benefició a residentes de 15 sectores de los alcarrizos, entre los que se encuentran La Unión, Juana Saltitopa, La Piña, El Brizal, Villalinda, La Cuava, el 23 de Pantoja, Villa del Palmar, INVI, Los Americanos, Las Mercedes y Nuevos Horizontes, entre otros. Con esa información nos vamos a la pausa. ¿Qué es la bancarización? Se define como el grado y el nivel de uso de los productos y servicios bancarios dentro de la economía de una población específica y también se relaciona con la facilidad de acceso, penetración económica y nivel de utilización de recursos por parte de una población. Los productos tradicionales que componen la bancarización son pensiones, fondos, emisiones de deuda, tarjetas de crédito y débito, transferencias, financiamientos, entre otros. El objetivo de la bancarización es principalmente el normalizar las operaciones económicas con participación de las empresas que conforman el sistema financiero con el fin de mejorar los sistemas de fiscalización y la detención del fraude tributario. ¡Gracias!